El cual le manda un saludo a mi gente, de verdad que muy contento, de verdad, y emocionado. No tosa ningún instrumento, pero siempre está dedicado a ser promotor musical. Sí. A empujar a toda esa gente que tiene talento para la música. Sí, vale, de verdad que le doy las gracias a una oportunidad que me dio Luis Silva en el año 2000. De verdad que muy agradecido. Y de ahí, bueno, hoy en día ya tengo siete años promocionando y trabajo para el señor Reynaldo Armas, del cual soy su promotor. También manejo la carrera de Carlos Urquiola, un joven talento de Marina. Y una primicia para ustedes, de verdad. Para mí me enaltece, me enorgullece manejar hoy en día la carrera de el señor Rubio La Escala. ¡Caramba! ¡Eso merece un aplauso! Es primicia para ustedes, no es verdad. ¡Qué gran ruido de La Escala! Pero lo más sorprendente es que es una primicia para ustedes, de verdad, porque viene cantando Arpa 4 y Maracas. ¡Dios mío! Eso no lo habíamos visto nunca. Para que ustedes vean. Van a tener que una primicia. Es que es primicia para ustedes. Tenemos que tenerla aquí en el programa. Bueno, Juan Carlos, vamos a ir conociendo a los ganadores. Leonardo está con el primer, el segundo y el tercer lugar de La Voz Femenina. Femenina. No solamente lo vamos a ir conociendo, sino que los vamos a escuchar. ¡Bienvenidos, muchachos! Y comenzamos por una que tiene el trofeo en la mano de la ganadora. Yeruxa, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muy emocionada de estar aquí en portada. Desde temprano, ¿verdad? Portada, muy talento. ¡Ah, qué maravilla! Enseña tu trofeo, Yeruxa. Miren qué belleza. Yeruxa tiene 12 años. ¿Cómo te sientes, Yeruxa, a tan cortique edad, ganando ya un festival de tanto prestigio como La Voz de Oro? Bueno, me siento orgullosa y me siento apoyada porque toda mi familia me apoya. Me apoya a mi ciudad natal, Puerto Heracruz. Ajá, saludos a todo el estado de Suárez. Saludos a todo el estado de Suárez. Me apoya mucho el estado de Aragua, de Zacasimiro. Todo, hay mucho cariño por allá del festival, Juan Carlos. ¿Ocho festivales has ganado ya? Sí. ¿Sí? Este es el primero de música llanera. Ok. Pero he ganado dos de música mariana, de la iglesia. Ok. Y, o sea, otros festivales, pero no de música llanera. Bueno, Yeruxa, pero nosotros quisiéramos que nos demostrara por qué has ganado esos festivales. ¿El micrófono es tuyo? Permíteme el premio. Maestro, que suena la música. Maestro, que suena la música. Yo vengo echando pa'lante con mi taz del Dios divino, el que me enseño la fecha por donde siempre camino. Mirando a esta tierra amada a un arroyo cristalino, vengo del estado de Suárez y cruzando pueblo y camino. A llegar al festival y llevarme en perra el camino. Por ahí vivían diciendo que arrecer canto a los vinos y por los vientos que sojan por el cerebro latino. Vengo cayendo mi taz por la vida que yo imagino en el bongo metabórico, llamado por Florentino. Yo soy Yeruxa, un gran, tengo nombre y apellido. Yo pongo un grito en el asco y se escucha lleno fino. Ya se estremece la escola y hasta los peces marinos. Agárrense como pueda, esta noche se lo pido. Esta pelea no la pierdo, sin que salga un torbellino. Sin que se venga corriendo, sin que se venga corriendo. Por eso es que en esta tarde me ilumino Florentino. Que se matara con clases, con gargantico vestido. Que tenga atención jurado, escuchen bien mi galillo. No se puede comparar, mayor con tiranquillo. Y cuando dice que estás cantante, con la nieve por el fin. Por tanto. Yeruxa, qué bonito. Te tenemos que entregar otra vez el premio, Yeruxa. Te lo volviste a ganar.